¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No recordaba yo todo esto de Barret y... y Claude Pulsa cuadrado para que Claude ataque a los enemigos con su espada. Mantén pulsa cuadrado para que asistan un golpe fumigante Vale, vale ¿Ya? Uh, eh ¿Manda a cosa? ¿Manda a cosita? ¡No na 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 na! Dios, 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 Dios Gracias a todos Me lo voy a pasar en grande La barra de batalla en tiempo continuo BTC se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, bajo la barra de vitalidad Está compuesta por dos segmentos que se rellenan con el paso del tiempo y al atacar a los enemigos Intenta llenar los segmentos de la barra de BTC atacando en combate Ya tenemos una barra llena Cuando rellenes al menos un segmento de la barra BTC puedes emplearlo para realizar una de las acciones de BTC disponibles Como utilizar una habilidad, lanzar un hechizo o usar un objeto Pulsa X para seleccionar la acción Vale, perfecto Así vamos a reventarte así Y aquí con la barra BTC, habilidades, hechizo, sujeto, habilidades Audacia, venga, a la centinela Mad, dios El tema de combate bestial El mapa y el menú principal, perfecto Y le saltar a los obstáculos, esto lo habréis visto ya en 50 vídeos ya de este tema Esquivar ataques y protegerte Con círculo esquivar y te bloqueas con R1 A6-3, me he dado cuenta Vamos, vamos Vamos a hacer ahora una habilidad Carga potente A centinela A centinela A centinela, a cargamos delante Muy buena Buenísima Vamos, vamos Vamos gente Ayer lo disfruté muchísimo y hoy más Hoy más Abrimos cofes con triángulo Dos pociones De momento creo que no me han tocado Creo No sabría decirlo Porque no parece la vida hasta que no estoy en combate Vale, por aquí En mi cara vez hay que contar las cajas de Shinra Que puedes destruir con tu arma pulsando Guardado Vale Me queda corto He hecho que la espada guarda Me queda corto Me queda corto Eh, más cajas Shinra Va a correr Mira Vale, perfecto PM, gracias a una piedra, Mako Vale Vamos a hablar con Mix ¿Qué es el solido de la gente? ¿Es uno de nosotros ahora? Él ha caído balas Este, uh ¿Cuál fue su nombre de nuevo? Cloud Cloud Strife Y él no es un solido Todavía Él es un profesional No como el resto de nosotros Estoy feliz de tenerlo Nos va a ganar de nuevo Esto es una una vez Cuando se ha terminado Estamos terminados ¿Qué es el solido de la gente? Muy bien hecho, tío ¿De dónde te disfrutas trabajar con esto? ¿Te disfrutas de ver? Si no, no nos vamos a seguir ¿De dónde nos ayudan a ir? ¿De dónde nos ayudan a ir? Vale, perfecto Ahora tengo que hablar con Barret Barret, Barret, Barret Barret Dios Seguimos aquí Estamos terminados Estamos terminados O incluso en el mismo día ¿Es lo mismo? ¿Qué es 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 lo mismo? No me da igual, buscate la vida Mira, 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 mira Esto es que un bicha raco, eh Wich, eso lo llama Vich, eh Pues claro Pues claro No, no es que me, es que No, 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 no Infiltrate en el reactor Para fijar tu objetivo, R3 Perfecto El agua están con los perritos Los perritos de estos que Son duros, son muy duros ¡Avencer habilidades! a audacia a perro wow buena buena vamos a cargar bien no, no, no podio no podio hey, mierda vale perros son mas duros que que los soldados y se supone que tienen armadura y todo a la caja Shinra a la caja Shinra a la caja Shinra a la que me dan a la caja Shinra ha recuperado PM gracias a la notera Mako perfecto, que lo has hecho me deja mover la camara vale muy bien es un experto eh es un... es un experto hmm... ahora no me voy a dejar entrar a mi eh... no tan rápido tenemos compañía el perrito el Bills el Bills debería ser fácil vamos a jugar vamos con el perrito buena habilidades carga performante perro guardia muy buena muy buena muy buena muy asqueroso vamos cerrando a este vale bien bien el perrito el perrito doña habilidades carga performante perrito lo acercamos ooooooooh esquivada no 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 tengo que salvarlo ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Pero, mira! ¡Pentáculo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, carga personante! ¡Uh, viene por mi! ¡Carga personante! ¡Buenisima! He recibido daño Tengo porquerita Bueno Ayer creo que no me tocaron ni la mitad que me están tocando hoy 805, no es tan mal de vida Tampoco es una dificultad muy elevada ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Miramos para allá! ¡Bien! 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 ¡Hasimra! ¡Nos ven pofles conmigo! ¡Eh! ¡Dos pociones! Ahora tomarme una Tengo bastantes Si la voy a tomar una que te muere una Es más vida porque sino... los perritos esperarían bastante Andemos pulsado, se escucha a mi hijo por ahí entrar Descomponarse Vamos Vamos, que va a haber No voy en el escuro El chito por ahí detrás Esto es emocionado como el papa Interior del reactor De marco número 1 Aquí ellos hacen buenos guardiaos también Yo creo que has visto algunos reactores Entonces, ¿cómo llegamos a la pared de abajo de Marco? No está deteniendo a mí, ¿no? ¿Está miedo de golpear la mano que le cedó? ¿O es él un chito chico? No, 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 no. No, 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 no. Todo irá bien, hombre, claro que sí Vale, vale. A ver Para la dama ¿Qué pasa gordita? ¿Qué quieres, gorda? Venga Cierra la puerta Para lo que me está ayudando Eso me voy a decir yo Dios, es que está muy bien hecho Cada personaje cuenta con una habilidad única e intransolible Que puede emplear con triángulo La habilidad de Cloud, cambio de modo, le permite alternar Entre dos estilos de lucha diferentes Normalmente emplea el modo sagaz Pero puede cambiar el modo ofensivo En el modo ofensivo El ataque de Cloud aumenta en detrimiento Que no sabía nunca lo que ese coño significa Eso, la primera vez que lo escucho De su movilidad, además Si se defiende con éxito de un ataque de cuerpo a cuerpo Puede contraatacar de inmediato Sin embargo, si esquiva un ataque o hechizo enemigo Cambia automáticamente la pongo sacada Vale, perfecto Sí, sí, se nota, se nota Se le ha oído la olla Se le ha oído la olla, Cloud Vale, tenemos algo por aquí No tenemos nada que recoger Hay un cofre que acabo de ver Acabo de verlo en el cofre Una cola de Fénix Dudo mucho que pueda usarla ahora mismo No me he arrenado y he hablado contigo Porque estás siempre enfadado Están por culo Cosas del pasado Se escucha nene por detrás A Grandullón Más feliz que el guerra Madre mía Este chiquito es una maravilla Yo creo que me quedé por aquí Sí, esto ya no me suena a nada No me suena a nada en absoluto Estos ratos parecen que se llamen a Avalanches, señor Nosotros estamos investigando Si ellos pertenecen a la misma grupo Que hicieron el intento en tu vida Restos asegurados Nuestras inquiries no tardarán mucho más Si, esto ya no es Este se Wario como Narayan Este es el objetivo Es a tensión, ¿es a la luna? ¿Los oídos? ¿Los oídos? ¿Los oídos? ¿Los oídos? ¿Los oídos? No desliftas Y no desprezo ¿Los oídos? ¿Estás de consciente lo que es? ¿Los oídos de la la vida Más oídos del mundo El planeta se ve verde como tú y yo se ve verde. ¿Qué piensas de lo que crees que sucederá cuando todo se ha ido, ¿eh? ¡Apúrgame! ¿Vas a estar ahí y pretendas que no escuchas la plana llorando y llorando? ¡Apúrgame que puedes! ¿Tienes realmente escuchas eso? ¡Todo bien! ¡Apúrgame! ¡Dale eso de nuevo! ¡Está aquí y no está antes, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usa el triángulo mientras manejas la barre para usar su habilidad personal. Está allí lo que realiza varios instrumentos que da mucho la barra del ETC. Una vez usada esta habilidad tardará un tiempo en recargarse, pero puede suspir usar el triángulo para cortar el tiempo de espera. Vale. Entonces, 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 hago así. Vale, bien, 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 bien. Vamos a recargar. No, vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Está con Glau, está con Glau, está con Glau. Buena, buena, buena. En cualquier momento puedes cambiar el personaje que manejas con arriba, abajo, izquierda, derecha, ya sea porque lo requiere una falsificación o porque prefieres otro. También puedes consultar las opciones de los otros personajes que los otros personajes tienen a su disposición y seleccionarlas sin tener que cambiar a quien controla usando R2 y R2. Vaya, venga, 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 venga. Vaya, venga, venga, venga. Barre está muy bien para distancias cortas, pero yo prefiero flop de ahora mismo. Vuelto loco, vuelto loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale. Vale. Así vemos Barre. Disfaramos, 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 disfaramos. Bueno, 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 bueno Ahora cloveo Accede Aquí no he visto nada, mucho Mucho Mira lo que tenemos aquí, láser de seguridad Genial Si tocas uno acabarás churruscadito Vale, va Vale, va Va, perfecto Cuando no estás combatiendo, pulsa R3 para Eh, hola, pulsa L3 Una vez te mantén pulsa R1 para correr Si pulsas L3 para correr No hemos cesado de hacerlo hasta que te pares por completo Vale, eso ya lo había Eso ya lo había averiguado yo solito Vamos a hacer una pequeña guarda Bien, esperamos Pacientes, 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 pacientes Bien, bien, bien Bien, 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 bien No está mal, vale, perfecto Perfecto Uy, no lo he visto Vamos para adelante Estos son cajeritas Si Si Vale, perfecto Eh, no hay más Aquí, no? Se maneja muy, muy, muy brusco Muy, muy brusco A ver Ostias Espera, espera, espera Esto Vale, vale, vale Vale, esto tiene un límite, no? Ay, mira Ahora Ahora A ver Una Espérate, espérate, espérate Vamos a contarla Vale ¿Parao? Una Dos Tres Cuatro Vale, cuatro Me hubiera pasado Me hubiera dado tiempo, pero bueno De acuerdo Dos Tres Cuatro Guilipoña Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Buena, 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 buena Eh, gofre 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 Casi me ha llegado No se ni lo que ha dicho Otro obstáculo ha dicho Aniquiladores Joder, polla ves Vale, pues tenemos que ir a por él, no? A saco Muy bien de vida Ostias, ostias No quita mucho, pero arrepienta, eh Vamos a cargar Vamos a cargar Bien La habilidad es Audacia Aniquilador No hay regalura de otra Vamos a cambiar la barre Bomba Si usas ciertos ataques contra los enemigos O los infelices Daño suficiente Los derribarás O los dejarás indefenso Por un segundo La palabra Fatigado se mostrará bajo su barra de vulnerabilidad Para indicarlo Cuando esto suceda Emplea hechizos Y habilidades contrarios Así su barra de vulnerabilidad Situada debajo de su vitalidad Empezará a llenarse Cuando estén al máximo Serán vulnerables Vale Si os queda que cada enemigo Le afecta diferentes ataques Experimenta con el arsenal A tu disposición Hasta encontrar el punto débil De cada enemigo Buena, buena, buena Buena, buena Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Oh, 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 oh Vamos a ver Un segundo Fabilidades Un paro Igneo Un paro Igneo Un paro Igneo Un paro Igneo Vamos con Cloud Se ha distraído con Barret Bien Hechizos Carga profanante Aniquilador Buena, buena, buena Buena Solo Vulnerable, bien Los enemigos vulnerables No pueden defenderse de los ataques Por lo que reciben más daño Otra gran ventaja De atacar a un enemigo vulnerable Es que Hacerlo rellena más La barra de BTT Que ataca a un enemigo Que no lo sea En resumen Usa tus habilidades Hechizos Contra los enemigos vulnerables Para infligirles mucho daño Y a la vez Rellenar tu barra de BTC Con el fin de recargar Tus ataques más devastadores Y darle el golpe de grazo Y no sé si me Comía ahí alguna Bomba Vale, bien, 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 bien Vamos a ver, vamos a ver Un segundo No, me he equivocado, me he equivocado Da igual, venga, eh Agallas Y tú Utilidades Audacia Aniquilador Buena, 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 buena Vas a atacar Vas a atacar Vas a atacar No, no vas a atacar Vas a atacar Ahora si No Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Bua, bua Oh shit Cuando veas que la vitalidad de los personajes está baja, asegúrate de usar pociones y hechistos curativos para restablecerla Pues la partida finalizará si la vitalidad de todos los miembros del grupo llega a cero Normal y lo justo es normal Y me acaba de rintar Algunos enemigos son capaces de ejecutar agarres, ataques inmovilizadores contra los que es imposible defenderse Cuando un miembro del grupo sufre un agarre, toca, ataca con otro personaje a ese enemigo para que libere al aliado ¡Eh! 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 ¡Que me está pisoteando! ¡Que me está pisoteando! ¡Buena! 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 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Me ha reventado a Klaw Vale, Fenix Klaw Venga, vamos ¡Vamos! ¡Levántate, Klaw! ¡Levántate! ¡Buena! ¡Buena! Klaw 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 Hechizo no puede hacer nada, no puede hacer nada de nada Klaw Eh, eh, eh Pociones a Klaw Venga 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 Vamos, 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 vamos Lo tenemos hecho, lo tenemos hecho Lo tenemos hecho ¿Ha muerto ya o ha sido... Audacia Ah, vale, 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 muerto, 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 muerto Buena, 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 buena ¡Uff! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es lo que eres? ¿Tú 20 o'clock? ¡Pero, primero! ¿No? ¿El soldado de primera clase no va a ir a los 20 años? ¿Qué diablos estás hablando? ¿Me he dicho tu edad? No tu edad, sino tu tío rey Jeje Voy a poner de niñato Wow, wow, me ha molado esto El sistema este de combate Poder cambiar Mirando a ver si hay algo Poder cambiar los personajes, eso es una pasada Eso hay que decirlo es una pasada El núcleo del reactor